Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrón general en un teléfono marca ZT el modelo es el Blade V8C, para hacerlo es muy fácil, con el teléfono 100% apagado vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar, enseguida presionamos botón de encendido sin soltar en cuanto a encienda soltamos botón de encendido y continuamos presionando botón de subir volumen soltamos el botón, nos va a aparecer este menú, con el botón de bajar volumen vamos a tocar en la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido, aquí tocamos nuevamente botón de encendido selecciona la palabra Yes, aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y comenzará el formato cuando termine nos va a aparecer nuevamente el menú, esta vez vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Caché Partition y tocamos botón de encendido y listo gente, aquí ya hemos terminado de formatear nuestro teléfono, aquí solo resta reiniciar nuestro teléfono oprimiendo botón de encendido y listo gente, este procedimiento les va a ayudar para quitar el patrón o pin de bloqueo o alguna contraseña que tenga su teléfono, así mismo también va a restaurar su teléfono a configuración de fábrica inicial, bueno gente si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse al canal, saludos a todos y hasta la próxima